... Por todos los niños del mundo, esta plegaria para un niño dormido. ¡Gracias! Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Marcos de papel sin alta mar, plegaria para el sueño del niño. ¿Dónde el mundo es un chocolatín? ¿A dónde van? Niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta agurión esta vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Que nadie, nadie ya despierte a un niño. Déjame que siga soñando felicidad. ¡Gracias! 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 Si siempre ocurrió esta vez Jugueteando inquieto En los jardines de un lugar Que jamás despierto Encontrará Muchas gracias